El toque rockero de las actividades del Festival Internacional Cervantino León lo puso la banda San Pascualito Rey, con una presentación que dejó satisfechos tanto a sus seguidores como a aquellos que por primera vez los vieron y escucharon. Esta agrupación originalmente formada en Ciudad Satellite Estado de México, se presentó la noche del pasado viernes en la Plaza Fundadores, en un concierto gratuito en este sitio que alberga uno de los iconos modernos de la ciudad, la Fuente de los Leones. Justo frente a este símbolo de la ciudad, la banda liderada por Pascual Reyes y un recorrido por sus cuatro producciones discográficas. Esta banda desde sus inicios definió su estilo como Dark Guapachoso, y en esta presentación estuvo aderezado por el sonido de los metales de un trío de trombones, así la combinación de rock con cumbias, danzones, sonido norteño y otros ritmos regionales mexicanos, hicieron cantar y bailar a las decenas de presentes que pudieron ver el espectáculo entre las carpas de la Feria del Alfeñique que mermaron el espacio para público en la plaza, pero no así la fusividad de los que estuvieron. Uno de los momentos cumbre fue el homenaje al guanajuatense José Alfredo Jiménez con la versión de San Pascualito Rey de corazón, corazón, y qué mejor que en el corazón de su bonito León Guanajuato. El concierto culminó con Pascual Reyes cantando entre el público presente Nuestra Gamos, una de las canciones del álbum debut de la banda, dejando acusivo y contento a su público.